Bueno, hoy es 7 de febrero del 2022 y vamos a dar por inicio nuestra clase de macroeconomía 3. Antes de continuar, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Todo está bien? Ahorita hacemos una recapitulación de lo que vimos, de lo que hemos encontrado sobre el modelo de solo, que es el que nos va a ayudar a entender el crecimiento económico. Y hoy vamos a ver precisamente algo que tiene que ver con las ventajas de tener el modelo de solo, de que a pesar de ser un modelo muy restrictivo en sus supuestos y muy sencillo, pues nos permite entender o responder una pregunta tan complicada de por qué países tan diferentes en niveles de vida o en tasas de crecimiento podemos entender cuáles son las causas que hacen que estos países crezcan más o crezcan menos. Esa es la pregunta que queremos responder. Bueno, entonces vamos a recordar en lo que nos quedamos de clase pasada, que era de cuantificar el efecto de un incremento en la tasa de ahorro. ¿Se acuerdan que dijimos que la tasa de ahorro no generaba cambios permanentes en el crecimiento económico? Es decir, aumentabas tu tasa de ahorro, decías, ahora ya no voy a ahorrar 10%, ahora voy a ahorrar el 20%. O sea, duplicas tu tasa de ahorro y pues el efecto en el corto plazo es el de incrementar el crecimiento, pero después llegabas al estado estacionario. ¿Qué implica estar en el estado estacionario? Es un equilibrio en donde la economía se va a estacionar, pero no significa que no vaya a crecer, ¿sí? Más bien va a crecer a una tasa constante. Y demostramos que la tasa de crecimiento del PIB per cápita era la tasa de crecimiento de la tecnología. Y cuando nosotros empezamos a sacar la cuantificación de qué tanto va a aumentar la tasa de crecimiento, bueno, qué tanto va a aumentar el producto en unidades de trabajo efectivo, pero ya en el estado estacionario no teníamos a la tecnología, ¿o sí? Sí, ¿verdad? En alguno de los componentes ahí estaba. Pero llegamos a una situación en donde esa elasticidad, porque fue lo que calculamos de elasticidad, dependía básicamente de una alfa. Esa alfa tiene que ver con la contribución del capital a la producción. Entonces, sí es importante cuánto capital acumulas, o sea, sí es importante el ahorro para tu nivel de vida, pero no para el crecimiento en el estado estacionario, ¿sí? Entonces, esa es precisamente una de las críticas al modelo de solo. Tienes una variable exógena, que es el crecimiento tecnológico, que es hasta una constante y que puedes decir que puede ser cualquier número, y eso es lo que va a decir cuánto va a crecer tu economía. Entonces, no es algo muy, pues, muy adecuado para decir, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que el modelo de solo presenta ventajas que nos permiten entender por qué difieren, ¿no? Cómo podemos reconciliar todo eso de tener tasas de crecimiento muy diferentes y llegar a una conclusión de por qué crecen más unos que otros, ¿sí? Entonces, la clase pasada sacamos que el incremento en la producción en el estado estacionario aumentaba menos que proporcional al incremento en la tasa de ahorro. Ahora lo que vamos a saber es qué tan rápido podemos llegar al estado estacionario, ¿ok? Déjenme les comparto la pantalla. Y en esto nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos en que obtuvimos que la tasa de crecimiento, bueno, que la elasticidad, más bien, la elasticidad de incrementar la tasa de ahorro en cierto porcentaje iba a aumentar, porque esto es positivo, el producto en unidades de trabajo efectivo en el estado estacionario en un medio, ¿sí? Entonces, lo voy a aumentar en menos que proporcional, va a ser una, va a ser inelástico y nosotros lo que vamos a hacer ahora es calcular cuánto tiempo o qué tan rápido vamos a llegar al estado estacionario, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a calcular la rapidez de convergencia. Ah, ya sé, perdón, permítanme, es que desconecté mi... Muy bizarro, por caso no se movía. Muy bien, listo. Entonces, vamos a calcular la rapidez de convergencia. Entonces, no solo es qué tanto, sino cuánto tiempo, qué tan rápido vamos a llegar al equilibrio en el estado estacionario. Entonces, nos interesa conocer cuánto tiempo le llevará a la economía llegar al equilibrio, ¿ok? Entonces, para esto necesitamos recordar que nuestra ecuación fundamental es la que nos dice todo, ¿verdad? Nuestra ecuación fundamental de Solow nos dice cómo se va a mover la economía y es a partir de aquí de donde nosotros tenemos que empezar a analizar. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos esta ecuación fundamental. Es una ecuación diferencial. Y además de ser una ecuación diferencial, si no fuera por esto, sería una función lineal, porque esto es una pendiente, esto es un número, ¿no? Es algo exógeno y no depende del tiempo, solamente esto. Pero las propiedades de nuestra función neoclásica nos dice que esto no es lineal, no es una línea recta. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cómo va a ir cambiando de un nivel de capital a otro, esa distancia, pues no va a ser una línea recta. No podríamos calcularla tan sencillamente porque es una función no lineal. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder calcular esas distancias? ¿Qué tendríamos que hacer? Hacer lineal esta función para lograr calcular esas distancias. Tenemos técnicas matemáticas que nos ayudan a saber o aproximar o linearizar esta función y evaluarla en el estado estacionario. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, vamos a enfocar nuestro análisis en, primero, linearizar esta función. Sabemos que linearizar podemos aplicar series de Taylor. Vamos a aplicar de primer orden, o sea, la más sencilla, solo una derivada. Mientras más órdenes tengamos, o sea, si es de orden 2 o segundo orden o tercer orden, pues va a ser más aproximada a la función que tenemos, ¿verdad? Pero nosotros solamente con la de primer orden, a pesar de que es una simplificación muy amplia, pues nos va a servir para calcular qué tanto tiempo hay, o qué tan rápido puede, podemos llegar al estado estacionario. Entonces, vamos a aproximar con series de Taylor, de primer orden. ¿Qué significa? Que K, puntito, la vamos a hacer lineal, aproximándola. Sería como sacar la derivada de la función o la ecuación fundamental, evaluada en el estado estacionario, multiplicándola por la distancia, ¿verdad? De cualquier punto al estado estacionario. Ahora, vamos a definir precisamente a esta derivada, qué tanto cambia la función o la ecuación fundamental al cambiar el capital. Y esta es una pregunta un poquito que nosotros ya la hemos visto, pero probablemente matemáticamente no lo hemos expresado. ¿Cómo va a ir cambiando esta, o cómo va a ser el, ¿se acuerdan de cómo era el diagrama de fases? Sí, 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 eso sí lo hemos visto. El diagrama de fase de K, puntito, ¿cómo era? Cuando cambian el tiempo. ¿Se acuerdan? ¿Era creciente, pues partíamos del origen, era creciente? ¿Y siempre era creciente? No, ¿verdad? Llegaba un momento en donde reducía ese crecimiento y llegábamos al estado estacionario, en donde K, puntito, era cero y donde alcanzábamos este nivel de capital, que es el capital en el estado estacionario. Entonces, fíjense que la tendencia de K, puntito, con respecto a K, es decreciente. Entonces, vamos a definir que toda esta función es negativa. Entonces, vamos a definir a Lambda como menos de K, puntito, entre K, evaluada en el estado estacionario. Entonces, si logramos definir a Lambda como todo esto, entonces podemos expresar de forma más compacta, K, puntito, aproximada a menos Lambda de K menos K estrella. ¿Ok? Y esta expresión es la que nos va a ayudar para entender o para calcular cuánto va a ser el crecimiento o qué tanto se va a reducir, fíjense. Esta Lambda lo que nos va a decir es qué tanto se va a ir reduciendo la distancia entre este punto al estado estacionario en el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Lambda va a representar el gap. ¿Sí? Qué tanto se va a ir reduciendo este gap para llegar al estado estacionario. En el estado estacionario esto es cero. ¿Verdad? Entonces, es aquí como recordar, si K, si un punto cualquiera, está por abajo de K estrella, ¿qué es lo que va a pasar? Pues K puntito va a ser positivo. Si algún otro punto está por arriba de K estrellita, o sea, un punto por acá, vamos a ver que K puntito va a ser negativo. O si el punto en donde empieces es igual al estado estacionario, entonces K puntito, pues va a ser cero. O sea, esto tiene que ver con lo mismo que ya habíamos visto nosotros. ¿Qué otra cosa podríamos hacer con respecto a esto? Podemos también expresar esto en términos, bueno, hay varias cosas que podemos hacer. ¿Ok? Podríamos expresar esto en términos de logaritmos y llegar a una expresión compacta de esto. O también podríamos hacer, pues sacar la derivada de esto. ¿Sí? Sacar a qué va a ser igual lambda en el estado estacionario. Y esto es muy sencillo de hacer considerando que esta es la función que vamos a derivar con respecto a acá. ¿Sí? Vamos a hacer primero eso y luego llegamos a una expresión para lograr calcular cuánto, en cuánto tiempo, ¿verdad? Para saber cuánto tiempo necesitamos algo más. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a obtener lambda. A lambda la vamos a llamar la rapidez de convergencia. ¿Ok? Esa va a ser la definición, ¿no? La rapidez de convergencia. Entonces, voy a volver a anotar K puntito aquí para poder tenerla a la mano y poder, este, ah, todavía no evalúo. Evalúo en el estado estacionario hasta el final. La necesito aquí para poder derivar. ¿Ok? Entonces, la derivada de K con respecto a K. Nada más que tendría que ponerle el signo negativo para que sea lambda, ¿verdad? Entonces voy a ponerle el signo negativo y entonces derivo con respecto a K. Sería S por F' de K menos N más G más delta. Todo lo evalúo en el estado estacionario y entonces me queda que esto es menos S de F' de K estrella menos N más G más delta. Entonces, lambda, voy a distribuir ya este signo que tenemos aquí, menos S de F' de K estrella menos por menos más, entonces ya todo me queda así, ¿verdad? ¿Qué otra cosa implica de estar en el estado estacionario? S, aquí la voy a poner bien el signo. Esta S en el estado estacionario tiene un valor, ¿verdad? Nosotros ya lo derivamos anteriormente. S en el estado estacionario sería N más G más delta por K estrella entre F de K estrella. Entonces, sustituimos este valor en esta S y después ya vemos cómo podemos simplificar esa expresión. Nos queda menos. En lugar de anotar S voy a anotar N más G más delta por K estrella. F de K estrella entre F de K estrella por F' de K estrella más N más G más delta. Ahora, aquí podríamos recordar que alfa sub K, ¿se acuerdan qué era? Era F'. Bueno, ¿saben qué? Aquí ya no me cabe. Para no amontonárselos, se los voy a poner acá en el otro lado, ¿ok? Hasta aquí vamos bien. ¿Puedo cambiar o quieren que me regrese? O sea, de aquí queremos sacar alfa porque aquí la tenemos, ¿no? F' por K entre F de K es alfa. Y luego tenemos esta aquí y esta aquí. Entonces, lo podemos sacar de factor común. Pero además, este signo menos no nos gusta el principio. Entonces, vamos a mover esto para acá, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a definir alfa sub K que era F' de K estrella por K estrella entre F de K estrella, la función de producción. Y entonces, si ya tenemos esto, nosotros podríamos sustituir lambda igual. Voy a poner N más G más delta primero porque es lo que es positivo y luego voy a anotar todo otra vez y luego ya lo lo quito, ¿ok? F' de K por K entre F de K. Entonces, ya de aquí sustituyo lo que vale. En lugar de poner todo eso, solo pongo alfa y tenemos esto de factor común. Entonces, lo saco primero. Pero no, aquí nos queda el 1 menos alfa de K. ¿Sí? Entonces, lambda va a ser uno, le voy a poner esta primero, alfa de K que va a estar en función del valor de K en el estado estacionario por N más G más delta. ¿Ok? Entonces, aquí ya sacamos la tasa a la cual el capital se aproxima a su valor en el estado estacionario. ¿Ok? Entonces, lambda representa la tasa a la cual que se aproxima se aproxima a su valor en el estado estacionario. ¿Ok? Podríamos nosotros también expresar ese valor de lambda en otra forma. Podríamos también expresar Y de T menos Y estrellita, o sea, un valor de K o un valor de Y. Si encontramos el valor de K sabemos que va a pasar algo similar en la producción. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tanto se aproxima esta? ¿Ok? sería E a la menos lambda por T con la distancia Y cero del valor inicial menos Y estrellita. Si lo leemos esto en términos bien intuitivos estaríamos diciendo si no estás en el estado estacionario ¿Verdad? Estás en cualquier otro punto. En cualquier punto. El punto que quieres. Esta distancia para poder llegar al estado estacionario va a ser igual todo esto es como que un punto inicial donde inicia la economía con respecto al estado estacionario y se va a ir reduciendo esto en el tiempo a una tasa lambda. O sea, ese gap que existe pues se va a ir reduciendo a esta tasa. ¿Qué necesitaríamos para poder sacar el tiempo? Porque realmente lo que nosotros queremos saber es cuánto tiempo. Ah, pero todavía no sacamos a que pudiera ser igual lambda. Si hacemos o si consideramos los hechos estilizados podríamos sacar el valor de lambda. ¿Alguien se acuerda de qué valor de lambda habíamos supuesto? primero tendríamos que suponer qué valor es dar. Alfa era aproximadamente un tercio ¿sí? Podemos suponer que la tasa de crecimiento de la población es uno o dos por ciento que la tasa de crecimiento de la tecnología puede ser también uno o dos por ciento y la depreciación puede ser tres o cuatro por ciento. Más o menos entre esos valores pueden estar. ¿Qué podemos suponer? Que todo eso para no decir una cifra podemos decir que todo esto es igual a seis ¿ok? Entonces si alfa es un tercio y todo esto es seis por ciento o sea punto cero seis sustituimos el valor de lambda sería uno menos un tercio por punto cero seis esto me da a punto cero cuatro ¿qué es esto? Cuatro por ciento si lambda es igual al cuatro por ciento ¿qué significa? Que cada año el gap o la diferencia entre el punto y el estado estacionario se reduce en cuatro por ciento entonces cada año la diferencia entre Y y Y estrellita se reduce en cuatro por ciento cada año cada año muy bien ahora sí ¿será que ya con eso acabamos? ya tenemos toda la información que necesitamos para saber el tiempo o sea ¿dónde tenemos el tiempo? el tiempo está aquí en el exponente ¿qué podemos hacer? ¿qué nos falta suponer para poder llegar a este valor? o sea yo ya sé que esto vale cuatro por ciento me falta saber pues qué tan lejos estoy ¿no? eso es lo que me falta poner lo que me falta conocer ¿qué tan lejos? y aquí podríamos suponer por ejemplo que estamos a la mitad vamos a suponer que estamos a la mitad del camino que ya llegamos a la mitad del equilibrio ¿sí? y si estamos diciendo que estamos a la mitad ¿cómo expresamos esa este valor? ¿no? o sea ¿cómo en esta función que tenemos aquí ¿cómo la expresaríamos? queremos sacar este es todo el recorrido ¿verdad? del punto inicial al estado estacionario pero tú no estás en el punto inicial sino que estás en la mitad entonces de todo el camino recorrido ya recorriste la mitad ¿sí? ¿cómo le hacemos? es como si dijeran ¿sí? ¿cómo que la mitad? ah bueno es suponer que estamos a la mitad o sea puedes estar a un tercio pues o sea tenemos que decir algo con respecto a qué tan lejos te encuentras del estado estacionario ¿sí? es solo como decir bueno necesitamos saber que la distancia ¿verdad? y podemos suponer que estamos a la mitad que ahorita lo vamos a representar pero es por decir una cifra muy pues más sencilla ¿no? que estamos a la mitad pero puedes también decir otra cifra otra distancia vaya ¿sí? no sé si con eso respondí tu pregunta sí muchas gracias entonces podremos decir que si estamos a la mitad o sea de todo el camino recorrido que nos falta sería pasar esto dividiendo para acá y tienes todo el pastel abajo y la parte de acá no sé si me me explico con eso o sea tienes desde toda la distancia posible y y y y y y y estás a la mitad ¿ok? entonces lo único que tendríamos que hacer sería conocemos lambda entonces esta expresión nos queda bien simple e a la menos punto cero cuatro de t entonces nuestra única nuestra única variable que no conocemos sería el tiempo ¿verdad? despejamos para t aplicando el logaritmo menos punto cero cuatro cuatro de el logaritmo de t pero bueno ¿cuál logaritmo? si esto se baja así ¿verdad? cero cuatro del tiempo y ya de aquí es porque aplicamos el antiloc entonces ya nos queda t igual a menos el logaritmo de un medio entre menos pero no menos no ¿verdad? no sí 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 acá ya nada más sería punto cero cuatro nos va a quedar negativo el el de un medio podemos transformarlo a menos el logaritmo de dos por el menos la más muy bien sí también ¿verdad? y sabemos que el logaritmo de de una fracción es negativa entonces el menos por menos más ¿verdad? entonces no nos va a quedar negativo ¿verdad? aquí sería menos punto cero uno punto seis nueve y este con el menos que ya tenía un menos por menos más cero cuatro y entonces ¿qué nos queda? diecisiete punto tres dos ocho ¿ok? aquí si quieren puedo ponerles el menos y el menos ahora ¿qué es esto? o sea que en diecisiete años una economía que no está en el estado estacionario se va a tardar para llegar al estado estacionario cuando está a la mitad cuando la distancia del punto en donde está ahí el estado estacionario es la mitad o sea ya recorrió la mitad de su de su de su equilibrio pues le va a tomar diecisiete años para llegar al equilibrio diecisiete años entonces una de las de las críticas al modelo de solo es que pues no solamente la economía si aumentas si aumentas tu tasa de ahorro va a incrementarse en menos que proporcionar tu nivel de vida sino que va a tardar un chorro va a tardar casi dieciocho años bueno ya lo redondeamos hasta el siguiente dieciocho años en llegar al estado estacionario si aún y cuando ya hayas recorrido la mitad si entonces esa es una de las cuestiones ¿por qué se tarda tanto? ¿alguien tiene alguna explicación intuitiva de por qué se tarda tanto? tiene que ver con nuestra función de producción ¿qué pasa con la función de producción? ¿qué estamos suponiendo indirectamente en esa función de producción? bueno ¿qué es lo que sucede? probablemente estemos en un nivel en donde la producción pues ya no es tan sensible incrementos en tasas en el capital porque hay una parte en donde esa productividad marginal es muy baja ¿se acuerdan? que llega un momento en donde tienes un nivel de capital tan alto que el capital adicional aporta muy poco a la producción ¿sí? entonces tiene que ver con los supuestos de nuestra función neoclásica ¿ok? bueno entonces esa sería por lo pronto la rapidez de convergencia de nuestro modelo de solo hasta aquí alguna pregunta vamos vamos siguiendo ¿sí? yo tenía una duda bueno no es que una duda no es que cuenta como observación pero me llama la atención que como tal nunca definimos una distancia o sea solo dijimos de que va a la mitad del camino y así sacamos como un tiempo sí entonces el modelo también supondría que no importa por así decirlo la distancia sino que todos los países van a tardar aproximadamente lo mismo ah bueno a eso vamos a hacer ahora ¿quién está hablando? perdón ya no ya no escuché ¿quién hablaba? Luis Luis sí Luis de hecho a eso vamos ahora ¿cómo le hacemos para comparar varios países? ¿cómo le vamos a hacer? porque estando así estaríamos diciendo que todos están a la misma distancia y es lo que tú dices pues ¿cómo que todos van a estar a la misma distancia? como que no es muy creíble ¿verdad? ¿a eso te refieres? sí se va por ahí la duda bueno ahorita lo vamos a resolver pero aquí aquí estamos hablando de que son las mismas la misma economía representativa ¿verdad? y precisamente eso es lo que vamos a hacer ahorita comparar varias economías ¿cómo las hacemos diferentes? ¿sí? y cómo y cuáles son las implicaciones del modelo de solo ante esto entonces por lo pronto aquí sacamos algo que tiene que ver con la distancia relativa ¿ok? aquí lo importante es ver no nada más hay pues estoy a 5.000 kilómetros 5.000 kilómetros ¿de qué? del estado estacionario 5.000 kilómetros con respecto a qué? con respecto a todo el tramo que me tocaba recorrer ¿ok? entonces es relativo dependiendo de el nivel inicial y dependiendo de tu estado estacionario ¿ok? entonces lo que vamos a hacer ahora para poder responder la pregunta muy válida de Luis de pues sí pero entonces así todos están a la misma distancia la cuestión es que no ¿verdad? en la realidad eso no sucede vamos a obtener ahora la dinámica de transición de las economías primero el modelo de solo que nos va a ayudar a recrear a todas las economías ¿ok? entonces ¿qué dijimos? que las tasas de crecimiento del modelo de solo estaban determinadas por factores exógenos vamos a anotar eso primero por factores exógenos ¿de qué factores exógenos estamos hablando aquí? ¿se acuerdan? ya los hemos mencionado mucho ¿de la tasa de ahorro? no ¿verdad? ¿de qué? tasa de crecimiento de la tecnología cuando estamos hablando solamente de las cantidades en términos per cápita ¿sí? entonces si estamos hablando de las variables así como vienen la producción agregada o la producción o el capital así sin ninguna transformación entonces las variables crecen a tasa n más g tasa de crecimiento de la población y tasa de crecimiento de la tecnología y la principal conclusión del modelo de solo ¿cuál es? que en el largo plazo las tasas de crecimiento son independientes de la tasa de ahorro y dependen principalmente del nivel de tecnología o perdón del crecimiento de la tecnología no del nivel de la tasa de crecimiento ¿ok? entonces encontramos que un cambio en la tasa de ahorro no provoca cambios en el crecimiento de largo plazo o sea cuando hablamos de largo plazo estamos hablando del equilibrio en el estado estacionario entonces lo importante aquí va a ser la transición al equilibrio por una parte ya vimos o sea que tanto va a aumentar el nivel de vida porque si tiene que haberse reflejado en algún lado o sea la tasa de ahorro si va a modificar el nivel más no el crecimiento ¿sí? y este aquí habría que establecer primero cómo sería nuestra nuestra transición vamos a obtener otra vez la ecuación fundamental de solo la vamos a recordar porque lo que queremos ahora es tener una una forma de sacar la tasa de crecimiento del capital ¿ok? entonces la tasa de crecimiento la ecuación fundamental para obtener la tasa de crecimiento del capital en unidades de trabajo efectivo entonces nuestra ecuación fundamental nos dice que vamos a ahorrar una proporción constante pero todo esto lo vamos a dividir entre K y esto también lo vamos a dividir entre K entonces la tasa de crecimiento del capital la podemos expresar y se cancela este K esta sería la tasa de crecimiento del capital en el estado estacionario sabemos que estas dos serían cero perdón serían iguales y y esta tasa de crecimiento sería cero ahora otra vez como lo hemos hecho en todos nuestros modelos podemos dibujar esta parte en una gráfica y esta otra parte como otra función en una misma gráfica entonces para continuar vamos a llamarle a esto curva de ahorro y a esta otra parte curva de depreciación entonces podemos llamarles curva de ahorro igual a S de F de K con respecto a entre K y la curva de depreciación N más G más delta ahora si quisiéramos nosotros dibujar estas dos que forma tendría la curva de ahorro bueno cual es la más fácil de dibujar la de depreciación verdad porque es más sencilla de dibujar porque sin importar el valor de K sin importar el valor de K va a ser siempre este valor que significa que va a ser una línea horizontal N más G más delta esta es la curva de depreciación entonces pues no importa el valor de K sin embargo para esta función de la curva de ahorro tiene varias cosas ahí que tenemos que analizar antes de continuar ¿qué forma tendría? manteniendo S pues bueno S es una constante da lo mismo la función de producción ya sabemos qué forma tiene pero tiene la función de producción y te estás dividiendo todo entre K ¿qué pasará para valores muy altos de K? ¿qué le pasará a la curva de ahorro? aquí tenemos que recordar nuestros supuestos de la ecuación de la ecuación de una función neoclásica ¿alguien se acuerda? a ver déjenme ver a quién a quién le pregunto a ver Eugenio ¿estás por aquí? hola hola ¿te acuerdas de alguna de las propiedades de la función neoclásica que nos puedes ayudar aquí a resolver? a ver ¿qué pasaba cuando tenías muy poquito capital? ¿qué le pasaba a la productividad marginal del capital? pues era muy grande exactamente era muy grande tendría infinito ¿verdad? entonces estamos hablando de que si tienes muy poquito capital la productividad marginal estaba muy alta y cuando tenían mucho capital la productividad marginal del capital era muy baja tendría a ser ¿verdad? entonces eso es lo que nos diría esta parte de arriba pero luego todo lo tenemos dividido entre K ustedes se acuerdan cuando tenían una función dividida por ejemplo 1 entre X ¿qué le pasa? ¿cómo era esta función? algo dividido entre la misma función tenía algo de particular tendía o no no tocaba los ejes ¿verdad? o sea le decía así ¿cómo se llamaba esta función? ¿parábola? no ¿verdad? ¿qué tipo de función? ¿cómo se llamaba? ¿parábola? ¿hipérbola? hipérbola hipérbola ¿verdad? entonces era una hipérbola entonces algo así tenemos aquí y aparte esta función nos refuerza ese tipo de tendencia entonces esta función de la curva de ahorro va a ser más o menos así ¿ok? esta va a ser la curva de ahorro ahí S de F de K entre K ¿qué va a pasar cuando estas dos sean iguales? si la curva de ahorro es igual a la curva de depreciación la tasa de crecimiento la tasa de crecimiento del capital en unidades de trabajo efectivo es cero ¿qué significa que esta sea igual a cero? que este nivel de capital ¿cuál va a ser? el equilibrio el estado estacionario el estado estacionario muy bien o sea es el nivel de capital que se va a alcanzar en el estado estacionario ¿qué otra cosa implica con respecto a no estar en el estado estacionario? por ejemplo si estamos en un nivel de K nivel 1 o K nivel 2 si K K1 está por abajo de K estrellita ¿qué va a pasar aquí? la distancia de aquí a aquí esta distancia esta diferencia ¿qué es lo que va a provocar? esta va a ser mayor que esta entonces la tasa de crecimiento del capital será positiva ¿sí? si K2 está por arriba de K estrellita o sea de chiquita hasta lo podemos ver la curva de ahorro está por arriba de la curva de reemplazo o de la de depreciación pues sí por acá igual pero al revés la de depreciación está por arriba de la curva de ahorro y la de depreciación tiene un signo negativo entonces eso implica que la tasa de crecimiento del capital es negativa y si el nivel de capital es igual al estado estacionario entonces este es cero y tenemos el nivel de capital en el estado estacionario o sea ¿a qué llegamos? a que otra vez encontramos el valor del nivel de capital en donde el capital está creciendo a una tasa cero el capital en la unidad es de trabajo efectivo y ¿qué otra cosa? hasta aquí no hemos sacado algo nuevo hasta aquí todo ha sido muy bien ¿cómo? doctora sí ¿qué dice el eje de la Y? ah es curva de depreciación aquí me faltaría poner la de curva de ahorro o sea C esta es una D de depreciación déjame lo borro para ponerlo mejor como le hice con verde curva de depreciación que es esta función y esta es la curva de ahorro entonces simplemente pongo cada una de estas aquí ¿sí? hasta aquí vamos bien va todo claro hasta ahorita no hemos hecho algo así es prácticamente lo que ya hemos encontrado pero visto de otra forma diferente visto en términos de tasas de crecimiento lo que sigue es ahora sí ver o responder la pregunta más importante que puede ayudarnos a resolver el modelo de solo y que ahorita Luis nos decía bueno pues si todos están en la misma distancia pues todos van a crecer a la misma tasa entonces hay que ver cómo le hacemos para comparar economías diferentes en un plano tan simple como este que estamos viendo ¿sí? hasta aquí vamos bien ya puedo continuar a la otra página para para ejemplificarles lo que vamos a ver ¿sí? bueno si alguien tiene alguna pregunta por favor solo solo menciona bueno entonces vamos a suponer para comparar economías distintas tenemos que suponer algo suponer que son dos economías estructuralmente similares ¿a qué me refiero con estructuralmente similares? que tienen la misma función de producción o sea todas convierten sus insumos de la misma forma o sea todos tienen la misma función de producción pero además tienen tasas de crecimiento de población similares tasas de crecimiento de tecnología similar depreciación del capital igual y probablemente una misma tasa de ahorro ¿sí? por lo pronto vamos a suponer que todas tienen una tasa de ahorro similar pero tienen que diferir en algo ¿no? pero difieren en sus niveles iniciales de capital ¿ok? entonces podemos tener una economía pobre un nivel de capital así y una rica con nivel de capital kr si esto es así el nivel de capital en la economía rica va a ser mayor al nivel de capital de una economía pobre ¿ok? es muy simplista la forma en la que estoy hablando en términos de rico y pobre pero bueno es otra vez hay que simplificar el mundo pensando en que todos o es bajo o es alto y el nivel de capital y solo con estos dos supuestos de el nivel de capital diferente y una estructura similar ya con eso podemos echar a andar la implicación del modelo de solo entonces vamos a dibujar de nuevo nuestra economía de transición nuestra dinámica de transición perdón y vamos a representar a las dos economías entonces estamos diciendo que son estructuralmente similares entonces n más g más delta es para las dos ¿la curva de ahorro será igual para las dos? no serían diferentes serían diferentes ¿cómo como diferentes? ¿quién lo mencionó? ya no alcancé Marisa Marisa gracias Marisa ¿cómo que serían diferentes? ¿cómo crees que puedan diferir? porque como la curva de ahorro está en función de o sea el denominador no el numerador está en función del capital y el denominador es el capital pues supongo que en ese sentido son diferentes muy bien muy bien o sea tú lo estás viendo evaluada ¿verdad Marisa? o sea si no tienen el mismo punto pero si tendrían la misma curva de ahorro ¿sí? sí muy bien entonces Marisa la idea de que pues dado que van a tener diferente nivel de capital pues esta no podría ser igual pero es la misma función lo que pasa es que van a tener diferentes niveles de capital ¿a qué me refiero? una va a tener un menor nivel de capital los pobres la economía pobre y vamos a ponerlo gris y una economía rica va a tener un nivel mayor de capital esto fue lo que dijimos ¿verdad? esto ya lo habíamos planteado desde un inicio o sea el capital del rico va a ser mayor que el capital del pobre con una economía similar entre las dos una estructura similar una función de producción similar para los dos entonces la curva de ahorro sigue y con una misma tasa de ahorro entre todos es la misma ¿ok? entonces aquí se ve que el país pobre tiene menor nivel de capital que el país rico el capital del rico está por acá y entonces ¿cómo es la tasa de crecimiento de un país rico con respecto al país pobre? la tasa de crecimiento del país pobre ¿cómo la vemos? como la distancia ¿verdad? la distancia de este punto a este punto este es el gap ¿qué tanto se tiene que reducir este gap? pues a esta economía pobre le falta bastante para llegar a su estado estacionario entonces cada año el gap se cierra ¿en cuánto dijimos? en 4% ahora en lambda ¿sí? ¿cuánto tiempo le va a tomar? pues le va a tomar más tiempo pero esta distancia que es la tasa de crecimiento pues va a ser mayor para los países pobres que para los países ricos porque los ricos tienen una menor distancia hay menos brecha que cerrar para llegar al estado estacionario este es el nivel de capital para todos varias cosas hay que resaltar en este sentido uno si son economías estructuralmente similares en donde todos tienen la misma tasa de ahorro la tasa de crecimiento de población tecnología y depreciación función de producción entonces todos van a llegar o van a aspirar a llegar al mismo nivel de capital en el estado estacionario todos tienen el mismo equilibrio bajo este sentido las economías más pobres que tienen el menor nivel de capital tienen menos capital por lo tanto el capital produce más o sea el producto marginal del capital es mayor aquí que los países ricos pues van a crecer a una tasa más grande les falta más para llegar a su estado estacionario en comparación con un país rico que tiene mayor nivel de capital y que le falta menos para llegar al estado estacional entonces en este sentido este modelo de solo nos puede decir por qué economías pobres crecen más que economías ricas ok solamente con esta gráfica podemos llegar a esto y a este tipo de esta es una convergencia porque todos van a llegar a este mismo nivel de capital en el estado estacionario a este tipo de convergencia se le llama convergencia absoluta porque convergencia absoluta porque es un mismo equilibrio para todas las economías y establece algo bien claro las economías más pobres van a crecer a una tasa más alta porque los los ricos ya tienen más nivel de capital menos productivo y les falta menos para llegar al estado estacional podemos pensar que está este tipo de convergencia se cumple esa es otra pregunta muy interesante porque estaríamos diciendo que en el mundo solo hay un equilibrio y todos deben de llegar a ese mismo equilibrio lo cual puede llenar otra vez de preguntas y de pues de cuestionamientos sobre si esto es cierto en la realidad cuando tenemos economías muy diferentes en donde probablemente también ahorran de forma distinta o sea puedes tener países países que son ricos y que ahorran muchísimo y países que son pobres que además de tener menor nivel de capital van a ahorrar menos ¿sí? entonces probablemente este tipo de convergencia en donde solo existe un equilibrio no es suficiente como para poder llevar a conclusiones más reales ¿ok? hasta aquí vamos bien con el con la explicación ¿alguien tiene alguna pregunta? doctora yo tengo una duda ¿sí? aquí la curva de ahorro es la misma porque estamos o sea tenemos el supuesto de que o sea las tasas de crecimiento o sea que son parecidos o sea bueno igual son iguales estamos diciendo que son iguales exacto ok si o sea si esto fuera diferente porque pues como lo son las economías ya más cercanas a la realidad pues lo que cambiaría sería la curva de ahorro muy bien pero en qué sentido cambiaría ¿qué crees tú que cambiaría? ¿quién me está comentando por favor para sí Dariana Dariana sí gracias Dariana ¿en qué sentido o sea tendrían la misma función de producción muy bien Dariana ¿en qué podrían diferir aparte de diferir en niveles de capital? probablemente en tasas de ahorro ¿verdad? porque seguimos suponiendo la misma función de producción para mantener o sea tenemos que hacer todo setteris parios no cambiar mucho porque entonces ya cualquier cambio que hagas lo vas a tener que atribuir a ese supuesto que relajas pero por ejemplo la tasa de ahorro que ha sido lo que hasta ahorita hemos cambiado y lo que puede hacer que este modelo modifique los niveles de capital que tienes ¿verdad? entonces una forma de hacerlas diferir es con la tasa de ahorro para que entonces la curva de ahorro sea diferente ¿sí? no sé si en eso pensabas Dariana obtenías alguna otra idea de por qué pudieran diferir las curvas de ahorro Sí pues básicamente estaba pensando en eso de la tasa de ahorro y pues también lo de la tecnología bueno es que en general yo estaba pensando que cualquier cosa puede hacer que cambie completamente y pues también o sea hace un poquito incomparable o sea entonces estaría muy relativo el tiempo que le toma un país para llegar al estado estacionario al tiempo que le toma otro país porque en sí o sea estaba diferente está relativo entonces pues sí de que cambiaría con la con la tasa de ahorro y bueno ya nada más no me queda muy claro no veo visualmente cómo cambiaría o sea eso sí estoy teniendo problema como ah bueno ahorita lo vamos a ver pero sí intuitivamente está bien o sea lo que mencionas tiene mucho sentido o sea aquí son iguales o sea es como si dijéramos que todo el mundo ahorra 10% no hay alguien que quiera ahorrar más no todos igual todos tienen la misma función de producción o sea tienen esa forma de convertir sus insumos en producción de forma igual entonces eso eso lo seguimos manteniendo porque nos permite comparar economías de otra forma de ahí estarían las diferencias pero queremos ir cambiando y que sean comparables las economías esto no nos causa ningún problema al momento de comparar y gracias a todos esos supuestos tenemos un mismo equilibrio pero ahora si queremos hacerlo más real pues una economía las economías no son así o sea podemos suponer ahora que las que las economías tienen tasas de ahorro diferentes si podemos suponer que la tasa de ahorro del país rico es mayor a la tasa de ahorro de un país pobre si los niveles de capital del país rico sigue estando por arriba del nivel de capital del país pobre si entonces dado esto si vamos a tener una curva de ahorro en donde vamos a tener un nivel de capital vamos a ponerle para el pobre la tasa de ahorro del país pobre es ese F de K que es la misma para todas las economías entonces no hay que ponerle subíndice el nivel de capital pues también se va a ir determinando dependiendo de donde estemos y la curva de ahorro del país rico pues depende de la tasa de ahorro que él tenga ok no sé si ahora si Dariana este va tomando sentido lo que dices tú para hacerlas diferir si si ya ya está quedando un poquito más claro muy bien entonces vamos a dibujarlas empezamos con lo más sencillo lo más sencillo es dibujar la curva de depreciación que para nada depende del nivel de capital entonces es una línea horizontal n más g más delta esta es igual la curva de depreciación que la pongo aquí también en el eje vertical para saber que estamos graficando aquí pero ahora vamos a tener dos niveles dos curvas de ahorro una para el país rico y una para el país pobre ahora como las dibujamos me voy a regresar un poquito acá para ver que las dos van a tener esta misma tendencia o sea no tocar los ejes ni el vertical ni el horizontal pero una va a estar más arriba que otra ¿qué es lo que vamos a ver? vamos a tener dos equilibrios ¿verdad? porque van a ser dos curvas de ahorro una va a tener un mayor nivel de equilibrio no un mayor nivel de capital en el equilibrio en el estado estacionario va a ser mayor para la economía que ahorra más y que tiene más capital voy a graficar primero la curva de ahorro de un país rico SR de F de K por K del país rico curva de ahorro del país rico y la curva de ahorro del país pobre pues va a estar por abajo ¿verdad? S sub P por F de K entre K perdón que aquí ya se los amontone todo pero es la curva de ahorro o sea es lo mismo pero la única diferencia es la tasa de ahorro y como la tasa de ahorro es menor en el país pobre por eso está por abajo ahora aquí ya se ve que tenemos dos niveles de equilibrio ya no vamos a tener un solo equilibrio para todo el mundo ahora vamos a tener un nivel de capital para los países pobres y un nivel de capital en el estado estacionario para los países ricos que esto a lo mejor es un poco más cercano a la realidad ¿no? o sea no todos los países van a aspirar al mismo nivel de equilibrio en el estado estacionario puede ser que cada país tenga su propio equilibrio o puede ser que sea el mismo equilibrio para países muy similares entonces aquí ¿qué es lo que vamos a encontrar? lo voy a empezar a hacer vamos a ponerlo con rosa ¿qué pasa si un nivel si un país este sería el nivel de capital de un país pobre ese sería como que un nivel ¿ok? del país pobre ¿por qué pongo el pobre? porque voy a poner el nivel de capital del rico más a la derecha vamos a ponerlo por acá ¿cuál es la diferencia? sigue estando el nivel de capital del país pobre por abajo del nivel de capital inicial del país rico ¿verdad? tenemos que la tasa de ahorro del país pobre está por abajo del nivel de capital del país rico sin embargo las tasas de crecimiento parecen muy similares ¿no? lo voy a poner ¿con qué color lo pongo? lo voy a poner con este color ¿sí? ¿sí? o sea la distancia de aquí aquí pues todavía sigue estando como que más por arriba pero ahora la diferencia es que yo no estoy comparando esta con este nivel sino estoy comparando este nivel o esta diferencia con respecto a este y por acá estoy comparando este y esta con respecto a este nivel de equilibrio ¿ok? entonces esta es una convergencia relativa a esto le vamos a llamar convergencia relativa o también conocida como convergencia condicional condicional porque depende del equilibrio en el que se encuentra y aquí podríamos decir que un país rico crece más que un país pobre pero no porque este y esta sea mucha diferencia ¿no? porque aquí podemos ver que la diferencia es muy poquita este tiene un mayor nivel de capital pero le falta todavía casi la misma distancia para llegar a su equilibrio en el estado estacionario son equilibrios distintos ¿sí? pero aquí también podríamos tener otra situación en donde en donde el nivel de capital de un país pobre es perdón es una P el nivel de capital 2 está todavía por el nivel es el mismo país pobre pero que tiene mayor nivel de capital ¿qué es lo que va a pasar? pues va a crecer más más que el otro más que K1 pero va a crecer menos que un país rico ¿sí? ¿qué significa esto? que el modelo de Solon nos está diciendo que un país rico o un país pobre pueden crecer más o menos dependiendo de qué tan lejos estén de su estado estacionario ¿sí? en la convergencia condicional si podemos hacer esta generalización de decir un país pobre va a crecer más que un país rico pues sí aquí lo puedes decir sin problemas de decir es que tiene más aquí todos son iguales el mismo nivel de equilibrio para todos el país pobre va a crecer más que el país rico pero en la convergencia condicional o relativa que es un poco más real a lo que se observa en la realidad pues veamos que esto va a depender de qué tan lejos te encuentres del estado estacionario si la economía se encuentra muy lejos pues va a crecer va a crecer más por ejemplo aquí un país rico crece más que un país pobre con el nivel de capital 2 el nivel de capital 2 de un país pobre está muy cerca entonces ya crece menos acá el país pobre con el nivel de capital 1 pues crece mucho más porque le falta mucho para llegar a su propio equilibrio en el estado estacionario inclusive más que un país rico que también le falta mucho pero todavía está un poco más cerca del país pobre para llegar a su propio equilibrio en el estado estacionario y esta es precisamente la ventaja o la pues como se le puede decir como que la la contribución del modelo de solo para entender el crecimiento es estas diferencias en tasas de crecimiento con niveles de vida por ejemplo un nivel de capital de un país pobre va a llevar a tener un nivel de producción baja en comparación al nivel de capital que tendría un país rico que lo lleva a tener un nivel de vida mayor porque tiene entonces mayor producción entonces esas dos van en el mismo sentido entonces si le falta poquito para llegar a su estado estacionario pues no va a crecer tanto lo importante es ver esa distancia que le falta para llegar a su propio equilibrio entonces podemos comparar niveles de vida diferentes dados por los niveles iniciales de capital y la distancia que le falta para llegar al estado estacionario no sé si hasta aquí todo va claro si hay alguna pregunta todo va bien para resolver un poco en si todos los países crecen a la misma tasa sin importar que tengan diferentes estados estacionarios como como crecen a la misma tasa sin importar que tengan diferentes estados estacionarios ok pero a que te refieres una vez llegando al estado estacionario una vez llegando aquí no o sea siempre según veo en las ecuaciones como todos crecen a una tasa lambda y pues lambda no depende de de constantes y de la función bueno es que lambda es la tasa a la cual se reduce este gap y esa si es igual para todos porque estamos suponiendo que son estructuralmente similares o sea esta distancia de que tanto se reducen si es la misma para todos que pasa una vez que llegan al estado estacionario cada una crece la g si también que pasa cuando estás aquí bueno esta tasa de crecimiento va a ser diferente a esta verdad y esta también va a ser diferente a esta otra aunque también podríamos tener una economía rica que tiene un poco menos nivel de capital y que esté por acá si y en este sentido por ejemplo este nivel de capital vamos a poner el capital 2R el nivel de capital de un país rico menor al nivel de capital que habíamos establecido esta va a crecer a la misma tasa que un país pobre o sea crecer la diferencia la diferencia la diferencia entre esto y esto va a ser la misma para el país pobre y para el país rico en estos dos niveles de capital capital 1P y capital 2R la distancia que les falta va a ser la misma a esos dos y entonces van a crecer a la misma tasa pero una vez que ellos alcancen el estado estacionario la tasa de crecimiento del capital en unidades de trabajo efectivo es cero y entonces aquí en estos puntos el nivel de crecimiento del capital per cápita o sea ya transformado va a ser solamente el crecimiento tecnológico o sea la implicación de solo se mantiene que lo único que causa crecimiento en el largo plazo es el cambio tecnológico pero en el inter cuando no estás en el estado estacionario el crecimiento lo que te falta para llegar ahí pues puede ser mayor en un país rico que en un país pobre o en un país pobre en un país rico dependiendo de qué tan lejos te encuentres del estado estacionario si no sé Luis si estuvo claro esto o si queda alguna pregunta si fue Luis el que preguntó no fui yo Perales ah Perales si Perales quedó bien quedó claro esa es muy bien si aquí acuérdense que ya todo empieza a complicarse un poquito porque ya tenemos más economías pero a pesar de que tenemos más economías podemos establecer como que coincidencias algo que no cambia para poder compararlas y hay muchos estudios que hacen que estudian si existe convergencia condicional o convergencia relativa y ver cómo estos cuál de los dos se cumple la verdad es que cuando hablamos de de convergencia por ejemplo esta convergencia absoluta bueno cuando hablamos de convergencia absoluta a ver si no borro todo después bueno este cuando hablamos de convergencia absoluta es algo bien difícil de poder entender en la realidad o sea de que todos los países van a crecer a una misma tasa y que van a converger a ese nivel de capital es bien difícil de probar pero la convergencia condicional es un poco más fácil de comprobarla especialmente cuando estás comparando países muy similares por ejemplo los países europeos tienen o tienden a llegar a un mismo equilibrio a un nivel de equilibrio similar y entonces puede ser que estén más cerca o más lejos eso es lo que determina su tasa de crecimiento puede ser que todos estén muy cerquitos y por eso todos crecen a una tasa muy baja o algunos están casi en esa y crecen a tasa cero pero llegan a este nivel de capital que es superior a si comparas países latinoamericanos en donde a lo mejor el equilibrio de capital está por abajo de esos países europeos y a lo mejor podemos observar tasas de crecimiento pues más variadas a lo mejor tasas más altas o tasas muy bajas o tasas similares si entonces vamos a tener dos o más o más niveles de equilibrio si entonces la convergencia condicional es un poco más más fácil de identificar especialmente cuando utilizan bloques de países ok muy bien bueno alguna pregunta algún comentario que quieran hacer no todo claro todo bien bueno oigan hasta aquí es hasta donde hemos visto nuestro capítulo uno del libro de Romer la verdad es que vienen otros modelitos que ustedes pueden ir analizando esta parte viene más bien del libro de Barro y Salai Martín en donde viene esta parte de la dinámica de transición en el modelo en el libro de Romer también viene nada más que es un poco más más denso este y nos va a servir para continuar con el con el siguiente tema el siguiente tema ya tiene que ver ya voy a voy a suspender la pantalla hasta hasta aquí hemos visto el modelo de solo en donde les digo que lo único que hacía que pudiéramos como que salirnos del equilibrio era bueno el supuesto que hicimos para movernos del equilibrio en el estado estacionario era incrementar la tasa de ahorro y vimos ya todo lo que pasaba calculamos que el incremento en la producción va a ser menos que proporcional que vamos a tardar varios años en llegar pero nos ayuda también a ver diferencias en el equilibrio en el estado estacionario de varios países sin embargo vimos que es posible tener ineficiencia dinámica es posible que esta economía esté sobre ahorrando y eso pues no es como que lo más lo más adecuado si quieres analizar bienestar si quieres analizar bienestar entonces necesitarías optimizar una función de utilidad a lo largo del tiempo cosa que hasta ahorita pues no hemos hecho solamente supusimos bueno esto vamos a ahorrar lo que queda lo consumes y ya entonces en el siguiente modelo que vamos a empezar a ver desde el miércoles vamos a ver una economía en donde los agentes pues lo que quieren es consumir lo que les da alegría lo que les da felicidad es consumir no ahorrar no tener este no dejar de comer y luego ya acumulas tu capital y lo que te queda te lo comes no aquí vamos a partir desde el concepto de bienestar de las funciones de utilidad no solamente de un tiempo sino de muchos periodos vamos a considerar que las personas viven en un horizonte temporal infinito tan un poco extraño de pensarlo así pero nunca se mueren estas personas en el modelo eso nos va a permitir poder incorporar el hecho de pues la actitud de ahorro es la misma en todo el tiempo que lo estemos analizando este modelo es bien interesante porque la variable del consumo es endógena anteriormente era exógena lo único que tenías que determinar era el nivel de capital y el nivel de capital lo determinabas con la proporción que dejabas de consumir la que ahorrabas aquí también vamos a tener esa idea de bueno las personas consumen y quieren ahorrar porque saben que ahorrando vas a obtener mayores posibilidades de consumo en el futuro sin embargo consumir mucho tampoco es adecuado y ahí vamos a encontrar que necesitamos más necesitamos la teoría del consumidor para poder entender esa decisión que va a enfrentar los agentes ahora vamos a tener por una parte consumidores pero también vamos a tener por otra parte productores y esos productores en qué se van a basar pues tienen que determinar cuánto capital rentar cuántos trabajadores contratar cómo combinar estos dos para llegar a tener una producción adecuada pero esa producción tiene que estar creciendo en el tiempo ¿de qué va a depender? bueno pues de cuánto capital acumules y entonces el modelo se vuelve interesante porque todo se complica todo se complica las variables siguen creciendo en el tiempo pero también hay decisiones que tomar por ejemplo la del consumo y la del ahorro esas dos van a ir juntas y van a determinar también cómo va a ser el patrón del capital ¿sí? y entonces en equilibrio podemos llegar a establecer un equilibrio en el estado estacionario de largo plazo en donde la tasa de ahorro ya no va a ser exógena sino que va a ser endógena ¿sí? al incorporar esta parte del consumo es incorporar esta endogeneidad del ahorro ¿sí? muy bien ¿alguna pregunta? ¿algún comentario que tengan antes de cerrar nuestro modelo de solo y continuar la siguiente clase ya de lleno en el modelo de Ramsey que es en donde vamos a ver esta parte de endogeneizar el consumo y por tanto la tasa de ahorro ¿alguna pregunta? ¿no? ¿ha estado todo bien? ¿ha estado claro? ¿sí? sí todo ha estado muy claro muy bien bueno entonces pues no sé cómo ven si le dejamos hasta aquí para tener este mente fresca el miércoles que empecemos a desarrollar nuestro modelo este y empezar ahora sí de lleno de ese modelo que nos vamos a tardar varias semanas ¿eh? no crean que lo vamos a derivar en una semana o en dos oigan y otra cosa antes de irnos el miércoles me gustaría que la última media hora la última media hora de la clase o sea como a las 12 que ustedes me contaran cómo van con su investigación del crecimiento ¿sí? ¿cómo ven? el próximo miércoles entonces no tienen que explicarme así 20 minutos de charla no, no, no con unos 3 minutos cada uno que platique sobre qué países lo va a hacer qué ha encontrado qué es lo que le ha llamado la atención con eso estaría súper bien ¿cómo ven? ¿sí? 3 minutos máximo o sea un minuto a ver los que alcancen ¿sí? bueno muy bien entonces así le hacemos el miércoles ¿sí? bueno prepárense entonces no tienen que hacer una presentación solamente me van a contar me van a platicar como es solamente para también yo también que no se me olvide que están haciendo el trabajo y este y que ustedes también tengan como que cierta presión de empezar a buscar algo de sus países ¿ok? bueno entonces nos vemos el miércoles ¿sí? gracias gracias doctora sí gracias doctora gracias 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 por ver el video.